Lo que quiero aportar y espero aportar es la experiencia que tuve como jugador profesional, el camino que hay que recorrer para poder ser un jugador profesional y tratar de hacerle entender a los niños que esto va de divertirse y de equivocarse. Si no se equivocan no van a aprender nunca y si no se divierten no lo van a disfrutar nunca.